Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos segunda edición. Con José Antonio Panal y Rocío García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles 2 de agosto y nosotros damos comienzo a nuestra cita informativa en esta edición. Y comenzamos contándoles que la delegada de Fomento y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Arcos, Inmaculada, Alba, ha anunciado nuevas ayudas a los autónomos. La delegada, a través de la página del Ayuntamiento, ha hecho público que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo Público el pasado lunes en el BOJA una nueva convocatoria de ayudas para fomentar el trabajo autónomo en Andalucía, que incluye incentivos entre los 3.800 y 5.500 euros para los nuevos trabajadores autónomos que estén acogidos a la cuota plana estatal con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. Estas subvenciones, que se convocan en régimen de concurrencia no competitiva, cuentan con 66,88 millones de euros de fondos del programa del Fondo Social Europeo Plus y con fondos propios de la Junta. Y se prevé que beneficien a más de 16.600 nuevos trabajadores autónomos que podrán solicitarla hasta el 30 de septiembre de 2024. La subvención está destinada a quienes hayan comenzado una actividad y mantengan de forma ininterrumpida la condición de autónomo durante 12 meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud de cuantías, con el objetivo de priorizar mujeres, jóvenes y emprendedores que inicien su actividad en pequeños municipios. Las cuantías oscilan dependiendo del colectivo. Así, para trabajadoras autónomas menores de 35 años, la subvención será de 5.000 euros y para aquellas que tengan 35 años o más, 3.800 euros. En el caso de los hombres, los autónomos menores de 30 años recibirán 5.000 euros y de 30 años o más, 3.800 euros. Los trabajadores y trabajadoras autónomos que quieran solicitarla, además de estar dados de alta en el RETAM a la fecha de presentación de la solicitud y desarrollar su actividad en Andalucía, deben ser beneficiarios de la tarifa plana estatal y deberán contar con un plan de viabilidad de la actividad pre-TADAM a la fecha de presentación de la solicitud. Y, por otra parte, otra de las ayudas que están vigentes y que pueden percibir las empresas locales por parte de las distintas administraciones son dos subvenciones a modo de incentivos que pueden alcanzar los 5.000 euros para autónomos con hijos menores de 3 años que contraten a una persona desempleada por un periodo mínimo de 12 meses, aunque existen otros incentivos si se contratan durante un año a personas con discapacidad, mujeres, hombres menores de 30 años, personas en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género. En este caso, las ayudas podrían alcanzar los 7.200 euros. Otra línea de subvenciones tiene por objetivo facilitar a las mujeres autónomas su sustitución en el negocio por riesgo en el embarazo o nacimiento de hijo, con ayudas, en este caso, de 3.200 euros para contratos de interinidad que cubran los ocho meses. Si la mujer autónoma está dentro de los colectivos citados anteriormente, las ayudas se pueden duplicar. Todas estas ayudas se pueden tramitar hasta el 30 de septiembre. Si bien el Ayuntamiento no puede gestionar estas subvenciones, se recuerda que se pueden realizar en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, CADE, ubicado en el edificio Emprendedores. Así lo explicaba la delegada de Fomento y Desarrollo Empresarial, Inmaculada Alba. Primero voy a hablar de unas que han sido publicadas este lunes en el boletín oficial de la Junta, pertenecen a la Consejería de Empleo y ya como el delegado territorial nos ha dicho que son ayudas importantes y que debemos de informar a todos aquellos autónomos que tenemos en la localidad. Son ayudas para que incentivan lo que es la conciliación de la vida familiar y laboral. Como información, se abren dos líneas de ayuda para autónomos, autónomas, que es una línea 4 y una línea 5 dentro de la línea 4. Son incentivos de hasta 6.000 euros para aquellos trabajadores autónomos que tengan hijos menores de tres años y que contraten a una persona desempleada por 12 meses mínimo. Quiere decir que la contratación de alguna persona desempleada tiene que estar inscrita como desempleada en las oficinas de empleo daría lugar a un incentivo de 6.000 euros. Puede llegar hasta 7.000 euros dicho incentivo si se contrata a mujer, a un hombre joven menor de 30 años, persona con discapacidad, víctima de violencia de género. Si es así, si pertenece a ese colectivo, puede llegar la ayuda hasta 7.200 euros por una contratación de un año. Estamos hablando que son líneas para incentivar la contratación en los autónomos. Luego, hay otra línea que está dirigida a facilitar a las mujeres autónomas su sustitución en los negocios cuando estén en riesgo durante el embarazo o en el periodo de descanso por nacimiento de hijo. Aquí estamos hablando que la cuantidad de la subvención puede llegar a 3.200 euros para contratos de interinidad que cubran unos ocho meses, lo que son los cuatro meses de la baja de maternidad y cuatro meses que puede cubrir en el caso de riesgo de embarazo. Si la persona que contrata a esa mujer autónoma está dentro de los colectivos explicados anteriormente, quiere decir, pues, mujer o joven menor de 30 años, persona con discapacidad, víctima de violencia de género, la ayuda se puede incrementar en un 50% más. Es importante, ¿vale?, todos los autónomos y autónomas de aquí de Arco que sepan que estas ayudas están abiertas hasta el 30 de septiembre. Desde la Delegación de Fomento y Desarrollo Empresarial ahora mismo no tenemos capacidad de poder hacer el trámite de estas ayudas, ¿vale?, si lo que es la información, el servicio es gratuito de atención a todas las empresas, pero tenemos en el Edificio Emprendedores el CADE, que es un centro de atención al emprendimiento y a las empresas que ellos, ¿vale?, en el caso de duda o que queráis hacer el trámite, ellos la pueden tramitar. Y, por otro lado, Fomento ha anunciado ayudas para compensar el sobrecoste energético de luz y gas tras el incremento por la guerra de Ucrania. Las ayudas mínimas son de 3.000 euros y pueden alcanzar los 2 millones de euros para las empresas andaluzas dependiendo de su envergadura. Esta línea dispone de más de 500 millones para toda la comunidad andaluza. Así lo ha explicado esta semana en la conferencia de prensa la Delegada de Fomento y Desarrollo Empresarial, Inmaculada Alba. Por otro lado, os quería comentar que es otra ayuda de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo también, Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Ya sé que muchas de las empresas de Arco ya están solicitándola, porque la verdad que es bastante interesante, que es la ayuda para compensar el sobrecoste energético, tanto en luz como en gas, de ese incremento que se hizo de luz y gas el año pasado por el impacto que hubo de la guerra entre Rusia y Ucrania. No entran todos los CENAES, pero viendo que los CENAES solamente excluidos hacen referencia a lo que es la agricultura y la ganadería. La subvención es un mínimo de 300 euros y puede llegar hasta los 2 millones de euros. Lo que quiero decir es que la subvención tiene un presupuesto de 525 millones de euros para todas aquellas empresas que estén ubicadas en Andalucía. Y aquí no solamente estamos hablando de autónomo, estamos hablando tanto de autónomo como de pymes. Las actividades entran todo, excepto, sobre todo lo que no entra excluidas, son agricultura y ganadería. La solicitud no hay que presentar ninguna documentación, el plazo estará abierto hasta el 30 de septiembre. Como información y asesoramiento, por favor, estamos aquí en el edificio Emprendedores, tanto la Delegación de Fomento como el CADE, para atender a vuestras peticiones y a vuestras solicitudes. Solamente hay que rellenar una solicitud, va con la firma electrónica de la empresa, donde hay que poner los datos de la empresa y lo que sí es los datos de la empresa de electricidad o de gas, que durante el año anterior, del 2021 al 2022, tenían ustedes contratados. Así que van a subvencionar lo que es el sobrecoste de la luz y del gas, provocado por lo que es el tema del impacto que tuvo la guerra y esta subida de la luz durante el año 2022. Pues nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación, lógicamente, por dejar que todas aquellas empresas conozcan y estas subvenciones que están ahora publicadas. Y tal como vayan saliendo más subvenciones, desde la Delegación de Fomento y Desarrollo Empresarial vamos a ir comunicándolo. Pues nosotros continuamos con más noticias y contarles también que la Verdad Flamenca de las Nieves ya está organizada por parte de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos. Y en esta nueva edición, además del Festival Flamenco, se contará con una semana cultural repleta de actos y actividades. Hoy, miércoles 2 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, en el Palacio de Mayorazgo se presentará el libro de José María Velázquez Gaztelu, titulado De la noche a la mañana, medio siglo y la voz de los flamencos. Precisamente mañana jueves, a partir de las 8, el Bar al Carabán será sede de una Frasmobs, donde las personas participantes realizarán una sencilla coreografía que discurrirá hasta el Callejón de las Mojas. Escuchemos al delegado de Cultura, que es Andrés Camarena. El miércoles 2 de agosto continuaremos también con esta semana cultural en torno a la velada flamenca de las nieves. Y en esta ocasión será a las 8 de la tarde también, en el Palacio del Mayorazgo, presentaremos el libro de José María Velázquez Gaztelu, De la noche a la mañana, medio siglo, en la voz de los flamencos. El jueves, día 3 de agosto, en el Alcarabán, Callejón de las Mojas, a las 9 de la noche tendremos una concentración, una Flash Mob, a cargo de Ana Moreno. Decir que el vídeo formativo ya se encuentra desde hace unas semanas en las redes sociales y que es un acto al que se invita a todas las personas que quieran y deseen participar. La idea es encontrarnos todos en esta calle, en la calle Deán Espinosa, concretamente en el Alcarabán, en la calle Nueva, y hacer esa sencilla coreografía y decir que los 100 primeros participantes que asistan a esta Flash Mob recibirán un abanico de la Delegación de Cultura, Cultura Arcos. El Festival Flamenco se llevará a cabo durante los días 3 y 4 de agosto, comenzando en el Atrio de Santa María a las 10 de la noche y a las 11 y cuarto en el Atrio de San Pedro, continuando el viernes, día 4, en la calle Corredera. Está también el cartel publicado y podemos ver todos los artistas que van a participar, artistas de la talla de Titi Flores o Ana Barba, artistas locales, y por supuesto también tendremos a Parra, a Sordera, Tía Juana de la del Pipa, que son artistas también del flamenco de Jerez y también internacional. Entre otros, completarán este elenco el cartel que no pasará desapercibido en uno de los festivales más antiguos que tenemos en España. Recordar que este mismo día 4, en el Salón de Pleno, a las 8 de la tarde, se hará entrega de la medalla de oro del festival a Francisco Garrido Oca. A continuación se va a instituir en el Salón de Pleno también la mesa local del flamenco. Continuando con la programación que esta Delegación de Cultura ha organizado para el mes de agosto y con el fin de revitalizar el desarrollo cultural y patrimonial y, por tanto, el desarrollo económico de la ciudad, tendrá lugar el próximo 14 de agosto, desde las 10 hasta las 12 de la noche, una noche en blanco. Momento que aprovechamos para presentar el cartel anunciador que hemos editado para esta especial ocasión. Dentro de estas actividades, el viernes 4 de agosto, a las 8 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arcos, se entregará la medalla de oro del festival al arcense Francisco Garrido Oca por su contribución e incansable trabajo por recuperar las coplas del flamenco incumpliándolas entre los escolares del municipio. Profesor y gran aficionado al flamenco ha trabajado, como decimos, por la recuperación de la tradición oral de Arcos de la Frontera. En una entrevista en Radio Arcos, Francisco Garrido se ha mostrado sorprendido por este reconocimiento y nos ha contado cómo comenzó su afición por el flamenco y cómo empezó a transmitir esta pasión a sus alumnos y alumnas. Escuchamos a Francisco Garrido Oca. Muchísimas sorpresas. Yo en mi vida pensaba que la medalla de oro de la vela fuera para mí, la verdad, porque yo estoy, soy, como tú has dicho, maestro implantando el flamenco en los colegios, en la zambomba y eso, pero no a ese nivel en el que se otorgan a los grandes artistas o a unos comunicadores grandes como fueron Antonio Murciano, José María Velázquez. Esta afición nace, pues, hace más de 50 años, es decir, que es de jovencito. Sí. De jovencito, con mi amigo Daniel, íbamos a los recitales, a los concursos de cante y a los festivales flamenco de verano de entonces, porque había poquitos, que si era Utrera, Mairena, Lebrija, La Puebla, y ahí cultivamos lo del flamenco. Unos días determinados dijimos, oye, que hay mucho salir del flamenco, pero aquí en Arcos no hay nada, entonces vamos a fundar La Puebla Flamenca de Arcos y la fundamos y, sí, yo tuve, vamos, dos o tres años en la Junta Directiva, después ya tuve familia, hijos, abandoné esa parte, dediqué al colegio, a la docencia y entonces ahí empecé con las coplas, primero con las coplas de Zambomba, porque también me entusiasmé o conocí entonces en la casa de García Torrejón de Daniel, descubrí el gusanillo. Esos romances tan antiguos y eso me cautivó y empecé a recopilar romances, a recopilar romances, romances, romances durante años, con ayuda de mi mujer, que íbamos a una casa, a otra, a una Zambomba. Ya empecé a enseñárselo a mis alumnos. Y entonces en Arcos no había Zambomba, solamente se celebraban de vez en cuando en algunos sitios, en la barrigada de La Paz o en el terreno familiar. Francisco Barrido ha explicado que sus alumnos comenzaron a cantar estas coplas y a su vez a transmitirlas y recordarlas así a madres y abuelas, contribuyéndose a la recuperación de la tradición oral y convirtiéndose en altavoz del romancero de Arcos. A través de mis alumnos ya ellos empiezan a cantarlo y se trastorna ahí la tradición oral, porque lo habitual es que las madres le enseñen los romances o las costumbres a los hijos y las abuelas a las nietas y son los niños los que se aprenden los romances, las madres las aprenden y se lo recuerdan a las abuelas. Es decir, es una cosita muy... Y a los vecinos, a los vecinos. Entonces, en ese sentido, el Colegio Juan Apresa o mi grupo de Zambomba de Juan Apresa se convierte en el altavoz y en el romancero de Arcos. Incluso nosotros ya, mi mujer y yo, le ayudamos a que el primer grupo de Zambomba de Beatriz Pacheco, que eran las doce palabras retorneadas, se titulaban, y eran temas, y ellos cantaban temas religiosos, temas religiosos porque le ayudaban al cura a decir misa en las barriadas rurales. En las barriadas rurales iban. Ya entramos, mi mujer y yo, en los ensayos del local social que tenía, por cierto, en el Salón Cultural San Miguel, de la corredera, ahí ensayábamos, y entonces nosotros empezamos a meter otros temas. Los temas de las retahilas de canciones, al pasar por los torneos, romances guerreros, temas profanos. Se va ampliando el repertorio de Beatriz Pacheco desde el principio. Nosotros hemos estado muy vinculados al grupo de Beatriz Pacheco siempre. En los primeros años desapareció el nombre de las doce palabras y se quedó con el grupo de Zambomba Beatriz Pacheco. Por último, el delegado de Cultura Andrés Camarena me ha explicado por qué se decidió conceder la medalla de oro a Francisco Garrido y de la importancia de su labor en la localidad. También nos hablaba de la constitución de la mesa del flamenco en este mismo acto. Le escuchamos. Bueno, es uno de los casos más importantes también, ¿no? Entre los actos que hemos programado estará la concesión de la medalla de oro del festival que se le va a dar a Francisco Garrido Oca, a Paco Garrido. Yo creo que es de justicia también, ¿no? Muchas veces pienso, porque hablando con otras personas que han estado muy vinculadas al flamenco, personas mayores, y digo, bueno, ¿cómo que en tantos años no se le ha dado este distintivo a estas personas con los años que llevan trabajando por el flamenco? Y entonces, bueno, hemos tenido varias personas también y vimos conveniente que Francisco tuviera esta distinción, ¿no? Por el trabajo que ha hecho por el flamenco, por fomentarlo, por crear ahí una cantera en los colegios, con un tema didáctico que ha sido fundamental y que a raíz de eso está dando sus frutos ahora. Hay muchas personas que me dicen estos días, ha sido un acierto porque a mí el gusanillo del flamenco me lo empezó a enseñar Francisco, ¿no? Paco Garrido. Yo creo que es importante hacerlo así. Lo hemos sacado de lo que es el día del festival, o sea, del día, del momento en el festival, porque así también nos lo transmitieron en las historiales que teníamos con los flamencos, de no interrumpir el espectáculo flamenco con ningún tipo de actuación de estas cosas, ¿no? Entonces, lo hemos sacado, vamos a hacerlo en el Salón de Pleno a las 8 de la tarde del mismo día 4, viernes día 4, y lo haremos de una forma institucional, ¿no? Por eso va a hacerlo en el Salón de Pleno. Allí le entregaremos la medalla de obra del festival y su reconocimiento, y posteriormente también en ese mismo acto instauraremos la mesa del flamenco, ¿no? La mesa local del flamenco, que presidirá el señor alcalde, y que esa mesa lo que va a hacer, esa mesa local, es gestionar, digamos, de alguna forma, indicarnos, tomarle el pulso de cómo va el flamenco en arco, ¿no? Queremos volcarnos, y era uno de nuestros compromisos también cuando estábamos en la campaña, en las historiales que hacíamos con los diferentes grupos, y crear la mesa es importantísimo porque el flamenco hay que darle su sitio, ya no por historia, por cultura, sino también porque es un patrimonio inmaterial nuestro, ¿no? Y seguimos hablándoles de cultura. Hasta el 31 de agosto se puede contemplar en la Pinacoteca Municipal, situada en el Palacio del Mayorazgo, la exposición colectiva denominada Sensaciones, organizada por la Asociación Artística Arcense Entre Peñas. La muestra coge trabajos de escultura, pintura del óleo, fotografía y cerámica artística, obras que incluso se han confeccionado con materiales reciclados, como el cristal, que ha sido fundido a 1.200 grados, creando así un precioso efecto. Escuchamos a Nieves Rubiales, presidenta de la Asociación Artística Arcense, Entre Peñas. Ya hacía tiempo que nos habíamos expuesto con el tema del COVID, el Salón de San Miguel en obras, bueno, en restauración, y las salas de arriba de Cultura Ocupadas, pues no hemos tenido oportunidad y sí que es verdad que estábamos trabajando poquito a poco así en plan hormiguitas, pero ya estamos metiendo bastantes horitas ahí y teníamos muchas ganas de presentarlas al público, claro, y que viniesen a verlas y la sensación ha sido muy grata, muy grata. Ahí expresamos todo lo que sentimos y nos da mucha satisfacción, no más allá de pensar somos artistas o no somos artistas. Sí, nos gusta que lo vea el público, pero nada más. En el Palacio del Mayorazgo esperamos mucha visita, porque, claro, ahora se junta con el tema de la Virgen de las Nieves, que va a haber algo de flamenco, creo que será un... Velázquez Castelluz, que dará una conferencia y creo que se visitará mucho el Palacio, así que espero que bajen por debajo por la Pinacoteca, que estamos allí y espero que les guste. Bueno, y el contenido, a la gente se preguntará, bueno, una exposición, sensaciones de entrepeñas, pero, ¿qué puede encontrar el visitante? Pues, se puede encontrar, está muy variada la cosa, desde pintura al óleo, fotografía, escultura y cerámica artística. Hay piezas con técnicas diferentes, ahí hay mucha variedad, hay racú, hay tercer fuego, hay reciclado de esmalte, pero es vidrio, es cristal, es simplemente una botella machacada y puesta a 1200 grados, y eso da un efecto precioso. Como te dije, hay las fotografías, hay una compañera que ha hecho una escultura muy bonita de una textura de árboles y luego ha puesto una fotografía de ellas mismas con árboles y ha hecho una composición que está preciosa. Pues, Carmen ha hecho una escultura que era su trabajo de fin de estudios y es una escultura preciosa con una técnica de nacarados y tal y ha quedado genial. Y, bueno, pues eso te digo que es muy, muy variado, muy variado todo. Pues, nada, invitamos a todo el mundo a que se pasen a ver la exposición, que yo creo que siempre es bueno alimentarse y ver qué es lo que se está haciendo en este pueblo, que estamos aquí muy calladitas en la asociación y parece que no se visualiza, pero de vez en cuando hay que ver qué hacen la gente del pueblo. Y espero que les guste. También en materia cultural, recordarles que hasta el 39 de agosto se puede visitar en el Palacio del Mayorazgo la exposición de fotografía a Rafael Barrios, Salud y Libertad, organizada por Focal y con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura. Continuamos con más noticias. Los jóvenes de Arcos van a contar durante los próximos meses con la sexta edición del programa Formacción. Se trata de una iniciativa formativa que incluye la puesta en marcha de distintos cursos enfocados principalmente a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. Se impartirán 11 cursos de los cuales siete de ellos serán semipresenciales mientras que el resto serán presenciales. En septiembre se celebrarán los cursos de operador logístico y dependiente de carnicería los cuales se va a abrir pronto el plazo de inscripción. En octubre se impartirán los cursos de dependiente de pastelería y dependiente de pescadería. En noviembre habrá un curso de inglés de atención al público y un curso de atención a alérgenos en el sector de la restauración. Por último ya en el mes de diciembre se contará con los cursos de creación de cartas de menús en el sector de la hostelería y el de higiene y limpieza y desinfección en comedores escolares. Escuchamos al delegado de Juventud Francisco Pérez que anunciaba así la apertura para la inscripción en los primeros cursos. Bueno desde la delegación de Juventud queremos hablar de los cursos que se llevan a cabo a través del Formacción y en este caso pues ahora en agosto se van a abrir el plazo de dos cursos uno es de operador logístico y el otro de dependiente de carnicería. Estos dos cursos van a tener el inicio en septiembre pero como digo ahora a medios de agosto se abre el plazo concretamente del 14 al 25 para todas aquellas personas que quieran optar al curso a través de los medios oficiales del ayuntamiento y las delegaciones van a tener la información y también a través de la delegación de Juventud allí presencialmente pueden ir a informarse de cómo pueden inscribirse. Así que nada animo a todo el mundo a que quiera participar en formar parte de dichos cursos pues que tiene las puertas abiertas de la delegación de Juventud para ello. Pues nosotros continuamos con más noticias y entramos ahora en materia de deporte y es que el delegado de deportes Oliver Revero ha anunciado que desde hoy y hasta el 18 de agosto se abre el plazo de inscripción para las escuelas deportivas municipales tanto de baloncesto federado como de fútbol del Cedifa. El propio delegado de deportes Oliver Revero así lo ha anunciado. Le escuchamos. La apertura de las inscripciones de las escuelas deportivas municipales de baloncesto y de fútbol para los equipos federados. Hay que decir que el plazo de inscripción se abre a partir del 2 de agosto hasta el 18 de agosto. Repito, el plazo de inscripción del 2 de agosto hasta el 18 de agosto y se realiza de manera presencial en el pabío municipal en las instalaciones de la delegación de deporte en el horario de 8 a 2 de la tarde de lunes a viernes. En las categorías por ejemplo de baloncesto tenemos las categorías de junior femenino junior masculino cadete femenino masculino infantil femenino y masculino minibasque masculino y femenino y el preminibasque mixto. Esas son las categorías que ofertamos en la Escuela Deportiva Municipal de baloncesto y la documentación a presentar es fotocopia del DNI del niño de la niña foto del niño tamaño carnet para la inscripción y la cuota mensual será de 10 euros que habrá que aportar el número de cuenta bancaria. Eso en cuanto a la Escuela Municipal de baloncesto también ocurre lo mismo con la Escuela Municipal de Fútbol. Oliver, pero venga, si lo explicaba. Respecto a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol que van a competir en el fútbol Cedifa será la misma fecha, la inscripción será del 2 al 18 de agosto y participarán en la Copa Diputación de la Liga Educativa Provincial 2023-2024, es decir, el Cedifa. La edad de los niños para estos equipos de fútbol será desde el 2010 al 2017 y los distintos horarios de los entrenamientos de los distintos equipos se informarán a través de cuando se realicen las inscripciones. Igualmente, estas inscripciones se deben de realizar presencialmente en la Delegación de Deportes que está en el pabellón municipal y el mismo horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el caso del fútbol habrá que presentar dos fotos tamaño carnet y el DNI. El precio será el mismo también que va a un sexto así que será una cuota mensual de 10 euros. Y vamos ya con la información del tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios Informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Y vamos ya con esa información. Buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo con intervalos de nubes bajas y temperaturas en ascenso alcanzando los 36 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 29 en Rota o 28 en Cádiz y de cara a mañana seguiremos con ambiente despejado con temperaturas máximas en descenso quedándose en valores de 35 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 29 en Rota, 28 en Cádiz y Algeciras y el viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Pues nosotros llegamos ya al final de nuestra cita informativa recordándoles que la farmacia de Guardiaparao y miércoles es la de licenciado Enrique Navarro en la calle Uruguay número 1. Pues gracias por su atención prestada. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web en www.radiocos.com también en nuestras redes sociales y con los informativos que les ofrecemos de Radio Nacional de España y de la Onda Local de Andalucía. Gracias por su atención. Sean felices.